Por favor vayan a su podio rápidamente, lo han hecho muy bien, representando a sus grupos, alesando tu posición por favor, Nana también. Muy bien, ¿eh? Oye, tenemos visita chicos. ¡Depimbre! Oye, ¿le gustaría recibir a un artista? Sí, me encantaría. ¿Sí le gustaría? Sí. A ver, ¿quién nos visita? ¿Quién será? Que se abra la puerta. ¿Quién pasa por ahí? ¡Tres, dos, uno! ¡Claro! No sabes. Está relajado, está relajado. Hola, Carlotita, ¿cómo le va? Acá están los chicos también. ¡Hola, amigo! ¿Cómo va? ¡Eso! Chocolacito, eso, eso, eso. Tú también, niño, eso. ¡Toma! Mira, chicos, aprovechando que está aquí Facundo González, ¿le gustaría hacer algunas preguntas a Facundo? Sí. A ver, Alenca, ¿qué le quieres preguntar? Si estuvieras en Argentina, ¿qué harías para ser famoso y conocido en Argentina? ¡Ah, qué buena pregunta! O sea, quiere decir que en Argentina no te conoce nadie. En su momento sí, ahora ya no, ya pasó mucho tiempo, ya no. Bueno, creo que en la vida como todo, ¿cómo te llamas? Alenca. Alenca, hermosa. En la vida de todos se trata de ir... Está complicada la pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Hacer primero lo que a uno le gusta, prepararse para eso y después que te den la posibilidad de poder surgir en algo como me pasó a mí en su momento y ahora me está pasando acá en Perú. Oye, ni en esto ya le han hecho una pregunta tan difícil. Sí, oye, Alenca, pero tú sí lo conoces a Facundo, ¿verdad? Porque en Perú sí es conocido. ¿Cómo es él? ¿Cómo lo describes? Ojo, Alenca, lo puedes decir, ¿eh? Ojo. Tú di lo que piensas, Alenca. ¿Cómo es Facundo González? Es un poco loco. ¿Un poco? ¿No? ¿Ojo nomás? Recona. Es que yo buena gente. Un poco, nada más, un poco loco. Un poquito. ¿Y qué más? Besucón, besucón. Sí. No te preocupes, Alenca. Es muy bueno con todos. Muy bien. Kaeli. Y siempre hace muy bien los ejercicios. Ah, eso sí. Eso sí. Muy bien, Alenca. Ahora, Kaeli. ¿Qué le preguntarías a Facundo? ¿Es como lo imaginaste? Bueno, no lo conozco tanto, pero siempre no lo ha conocido. ¿Por qué poner el freno? ¿Por qué poner el freno? No, lo que pasa es que dice, no lo conozco tanto y como que no te he conocido. No te he visto. ¿Nunca lo has visto Facundo González en Esto es Guerra? No. Ah, entonces no sé a quién eres. No, no sé. No sé. ¿Por qué no le preguntan a ti? Preséntate, pues. ¿Quisiera preguntarle algo, Kaeli? Pregúntale, lo que tú quieras. Así nos conocemos. No le sople, no le sople. Kaeli, ¿qué le quisieras preguntar? Lo que tú quieras. ¿Qué le gustaría preguntar si siempre tiene que trabajar para que tenga dinero? Claro. Si no trabajamos, ¿cómo facturamos, Kaeli? ¿O no? Tú cuando seas grande tienes que trabajar también. ¿O tu mamita no te va a mantener todo? No, primero tengo que estudiar. Eso, bien. ¿Qué quieres estudiar? Matemáticas. ¿Cuál es? Matemáticas. ¿Cuál es el orden de la vida? Primero, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Luego, ¿qué? Primero estudias, luego, ¿qué haces? Luego estudio y luego tengo que trabajar cuando sea grande. Claro. Efectivamente. ¿Y no hay espacio para el amor? Sí hay espacio. Sí hay. Porque todos los grandes pueden entrar. Ajá. Todos los grandes se pueden enamorar, ¿no? Yo todavía... ¿Qué edad tienes, Kaeli? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Y a qué edad crees tú que puedes enamorarte? De nadie. No, ahorita con seis no. Pero más adelante, ¿a qué edad te gustaría tener, por ejemplo, tu primer enamorado? Más grande ya puedo tener alguno. ¿A los cuantos años? ¿Como a los quince? Está bien. A los quince. Yo, yo, tú tienes seis, ¿no? Sí. Entonces, como a los siete, si te gustaría tener tu primer enamorado. Ok. O de repente ya tiene, Pia. Pero Pia, no, pues siete no. Oh. Muy bien. A ti, Gia. A los... treinta o veinte. Cuando yo sea más grande. Nunca es tarde. Me llama a mí treinta y cinco y nunca. A los seis o veinte. Bien, Gia. Bien pensado. Tiempo para los estudios, para trabajar. Después será el amor. Muy bien. Está bien. Permiso. Pase con pelo. Ojo, que estamos hablando de una ilusión, ¿no? Claro, pues. De una ilusión que uno siente. Amiguito. Amiguito. Porque no me van a decir que uno de ustedes tiene noviecita, ¿no? No creo, ¿no? No creo. María Pía, si averiguas que alguien es pareja acá, ¿qué pasaría? No, no, no. ¿Cómo es eso? Una pregunta para ti nomás, ¿ah? No está pasando en realidad. Ah, ¿tú quieres que yo adivine? Sí, solo si pasaría, si pasaría. Ah, sí pasaría. Ah, sí pasaría. Es un supuesto. Pero, Alenca, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían? No sé. No, ya dijiste, ahora cuesta completo, pues. Yampieto, ¿tú sabes algo? Pues, si no hay ninguna pareja acá ahorita. Claro, ustedes son muy niños. ¿Cómo van a tener? Él creo que tiene novia. Él dijo. ¡No! Tiene novia, sí, dijo que tiene novia. Cuando, cuando nos estaba... Hoy, hoy, hoy. Cuando estaba por acá diciéndonos lo que tenía que hacer, le preguntaron que si tenía novia. Dime, Jan. Ah, pero no te quedes callado, porque yo no me voy a quedar callado. ¡Uy! Uy, le soltó, le soltó. Él también me dijo que a él también le gustaba una, pero que no vino. De acá. ¿Qué? No vino. No. Pero vino la semana pasada. Ah, una de rulitos. No, de rulitos no. Vino, vino. ¿Pero la hemos conocido, Jan, o no la hemos conocido? Sí, la de que tenía un pelo pintado. Un pechón pintado. Ah. ¿Es verdad eso, Jan Pietro? No, no es verdad. Uy, sí, uy, sí, uy, no. Y Tendro me ha dicho que se enamoró de... Una niña de 12 años se enamoró de él. Y él me dijo... Ah, sí. Él le dijo que si quería ser su novia y él aceptó. Me dijo eso, me dijo eso. Tampoco es verdad. Me muero. No es verdad. Y también me encontré otro chismes, que soy chismoso. ¿Es que soy chismoso? A ver, cuéntame, Jan. Me contó que otra le gusta de acá y si esta. ¡Uy! Que diga, que diga quién es. Pero no le parece chismoso... Y si esta. Jan, pero dime, ¿no le parece, chicos, que ustedes deberían estar pensando... Empieza con A. Espérate, espérate, Jan, espérate. Yo le digo algo. ¿Y termina en LENCA? Oye, pero la única que empieza con A. Sí, pues. Y termina en A. Y termina en A. Ah, empieza con A y termina en A. Esto está difícil, creo. Uy, sí. ALENCA, creo que eres tú. Pero a mí no me gusta. ¡Oh! Oye, oye, oye. Oye, ¿qué pasa? No, él tiene otro punto. No, no, miren, chicos, yo le quiero decir algo. Yo le quiero decir algo. Ustedes tienen que vivir su edad. Yo no quiero tener novios. Ustedes lo que tienen que hacer es divertirse, jugar entre amigos, estudiar, vivir su momento. Y ya el amor lo dejamos para más adelante, cuando seamos grandes, Jan Pietro. Mucho más adelante. ¿Qué cosa? Preguntas. Nosotros también. ¿A Facundo? Sí, te tenemos muchas preguntas pendientes. Ojo, que tú eres medio bravo, Jan, ¿eh? Tranquila, a ver. Pregunta, pregunta. Jan Pietro, Jan Pietro. ¿Qué si tienes novia? Tengo novia. Aliento del tema de la novia. Mira. Define novia, define novia. Define novia. Mira, escúchame, Jan Pietro. Tengo 35 años, ya estoy viejo. Y todavía no encontré el amor. Oye, pero ¿qué está pasando? Así que tú tienes muchos años. Mentira. Facundo, quiero preguntarte algo. No tengo suerte, Copiló. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo, Facundo? No sé qué está pasando, Copiló. Otra cosa. Yo mismo, mi mamá me pregunta lo mismo. ¿Qué está pasando contigo, Facundo? Yo le digo, no seas meita, todavía no encontré la mamita. No estás con novia, pero te equivocas y te equivocas y te equivocas, ¿no? Es que uno tiene que en la vida se trata de eso, equivocarse, equivocarse, hasta aprender. ¿Ah, sí? Pero no te estés equivocando el propósito. Esa carita la veo como si tuviera una enamorada. ¡Ah, yo también! ¡No crees! ¡Yo también! ¿Será la chica que está atrás? ¿Será la chica que está atrás? ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¿Quién es ella? La tenían guardada. No, es Pamelita, Pamelita, una amiga de Chile. ¿Ya? Que fuimos al cumpleaños de Fabio en Chile, viajamos y, bueno, conocimos a la gente que trabaja en televisión en Chile y todo. La verdad que nos recibió muy bien. Estuviste hace poquito, ¿no? Sí, fui a Chile por el cumpleaños de Fabio, con Austin, con Saeed. Y, bueno, Pamela es una chica muy famosa en Chile y que nos atendió muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, Facundo. Perfecto. Entonces, otra pregunta, Jan. Ya. ¿Cómo que se llama? Hola. ¿Cómo se va aquí? ¿Qué, quién, o sea, quién te parece linda de estos que era de los amarillos y de los rojos? ¡Alta! ¡Oh, no! ¡Qué buena pregunta! ¡Di la verdad! 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 Podemos luego responder para ver qué cosa nos dice Jan Pietro, ¿ok? Porque la que le gusta está lesionada. Una del equipo, como dijo él, amarillo y otra del rojo. A ver, el equipo amarillo, que me parezca linda. Linda, sí. Rosángela, mi amiga Rosángela. Rosángela. Me parece linda su amiga. Y del equipo rojo, Michelle Zoyfer. Ah, sí, ella... Otra pregunta. ¿Quién no te pongo para... 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 Todos de novia, ¿no? ¿Tú estarías tóxico? Ah, ahí está. ¿O sea, serías alguien tóxico? No. No. Lo tóxico no sirve. Porque las relaciones tóxicas, al final, nunca funcionan. Terminan mal. Muy bien dicho. Yo no soy celoso, no soy tóxico, nada. Tú tampoco tienes que hacerlo el día de mañana. No lo seas. Bien dicho. Muy bien. Muy buen mensaje. Facundo. Oh, a ella le tengo miedo. No, no, ¿qué pasa? Otra pregunta. Alenca. ¿Algo más que quieras preguntar? Pero el que dice que no es tóxico, lo es. ¡Eh! No, no. Es terrible. Ay, Dios mío. Quiero que los niños son más complicados que los grandes. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que los chicos no se miden y dicen lo que piensan. Eso es lo que pasa. Pero bueno, hoy estuvieron con nosotros los pequeños brillantes. Disculpa, hay una preguntita. A ver, Dana. ¿Te sientes guapo? ¡Oh! ¿Te sientes guapo? Déjame que yo te puedo contestar esa pregunta. Se siente guapísimo. No guapo, guapísimo. Mira, lo más importante de la vida es la actitud y creerte que sos siempre el más guapo. Así no lo seas como yo. Entonces no es guapo. María Pía. Ya basta, mi amor. Ya basta. ¿Qué pasó con tu novio? ¿Qué novio? María Pía, te está casada. Bien dicho. No, no, yo estoy casada. Yo estoy casada, chicos. Después les cuento mi historia. A ver, ¿se han dado cuenta que tenemos visita? Hace rato. ¿Qué? Han venido los abuelitos. Ellos van a cantar más adelante, chicos. Para ustedes. Y nos van a sorprender con todo su talento, su voz, su encanto, su experiencia. Y, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Quién se durmió? ¿Está dormido? Pero déjalo, pues. No, no, no. Pero déjalo, pues. No, no, no. Déjalo tranquilo. No. No, no. Juancito, perdóname. No, mi amor. Esa es culpa de nosotros, pues, Pía. No, no, Juancito, tranquilo. Siéntate. No, no. Juancito, acción. Acción. Canta, Juancito, canta. No, no. Siendo las 2 y 23, ella tiene hambre a esta hora y quiere cantar. Claro, es la hora del almuerzo, Juancito. ¿Está todo bien? Un poco cansado, nada más, ¿no? Claro, sí. ¿Desde qué hora estás despierto para venir acá al programa? 5 de mañana. ¿Qué hora está despierto para venir acá al programa?